¡Suscríbete al canal! Pero a mí se me hace un Estado que tiene mucho más potencial de lo que realmente representa para el país, es decir, podría estar más arriba, más adelante, con mayores perspectivas en todos los ámbitos. Y entonces necesito hablar con un empresario para que me dé su visión de cómo estamos aquí en Nayarit en función de lo que sería su manifestación económica. Juan Topete, gracias por estar aquí conmigo. ¿Cómo estás? Bien, Pedro. Muchísimas gracias por esta oportunidad que nos brindas. Bienvenido a Nayarit. No, al contrario, me brindas tú la oportunidad de poder hablar contigo. Juan, ¿cómo ves el mundo empresarial desde la perspectiva nayarita para adentro y al país? Bien, pues Nayarit es un Estado definitivamente que tiene mucho potencial. No solo desde tu perspectiva, creo que hay muchos temas ahí que son sumamente valiosos para nuestro Estado empujar, puesto que son detectadas las áreas de oportunidad. El turismo es un área muy fuerte que, por supuesto, permite que se genere empleo y esa es la derrama económica que también a Nayarit le viene a facilitar el empuje de algunas condiciones que mejoren para todo el Estado. Sí. La percepción económica. Pero hay muchos rubros que también son importantes, la agricultura, la infraestructura a través de la construcción y algunas otras áreas que también son importantes que se fortalezcan. Nosotros desde el sector de la construcción, desde el sector empresarial, hemos percibido algunas áreas que, por supuesto, nos llaman la atención. Una de ellas es la construcción y ahorita hablamos de eso. Nayarit está creciendo al 0.4 por ciento y aporta el 0.7 por ciento al Producto Interno Bruto. O sea, menos del 1 al PIB. Sí, es correcto. Y esto se deriva también de algunos cambios en la estructura de gobierno federal para afrontar prácticamente esta nueva situación, esta nueva política. Nayarit, hay temas que sí duelen, que sí siguen preocupando, pero el sector empresarial se manifiesta siempre echado hacia adelante para apuntar por todos estos temas. No veo el lado industrial. Es correcto. El lado industrial sí representa un porcentaje muy discreto, muy pequeño, pero que también es necesario. Tú tienes conocimiento perfecto que todo plan estatal o plan nacional de desarrollo no se puede lograr sin la cohesión de todos estos sectores, sobre todo la empresarial, la misma sociedad y el gobierno. Bueno, nosotros creemos firmemente que teniendo un diálogo constante y un acercamiento permanente con nuestros gobernantes nos permite avanzar en esa dinámica. Eso es uno de los temas que hay que acentuar, que nos permitirían fortalecer precisamente a nuestro Estado. Sí, porque yo le veo un potencial geoestratégico. Totalmente. O sea, Nayarit está en una posición privilegiada en su ruta hacia los Estados Unidos, por ejemplo. Aquí podría haber… puedo entender que pueden generarse estímulos a la inversión. Totalmente. En el sector real, que te permitieran con las vías de comunicación y con las bondades de un Estado poco poblado, proporcionalmente el meter aquí industrias de la transformación que permitieran, no sé, integrar partes para hacer productos terminados tipo maquila para arriba. Yo veo este Estado con extraordinarios. O sea, no entiendo por qué esa parte no se ha desarrollado. Definitivamente, Pedro. Es un tema que sí hemos visto en todo momento la posibilidad de detonar este aspecto. Es indispensable hacer alianzas con la región. El Estado de Jalisco es una pena que, por ejemplo, perteneciendo a la región centro-occidente y si jalamos un poquito al Estado de Guanajuato, pues son dos de los estados más competitivos del país, Jalisco y Guanajuato. ¿Por qué Nayarit no puede entrar en esa dinámica? Creo que es indispensable trabajar en esa parte, pero sobre todo hacer alianzas comerciales con todos los estados de la región. Y yo creo que desde la reflexión de ustedes en el CC se podría ver algo que es siempre motivo de definición, y sobre todo en este tiempo, que es la vocación de una zona. ¿Cuál es tu vocación? Silicon Valley se ve muy natural que sea la vocación de la tecnología en California, pero para que se estableciera Silicon Valley tuvieron que pasar muchas cosas para que después acabara siendo la joya de la corona tecnológica del mundo. No fue por casualidad, fue por algo, ¿no? Sí, 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 tiene razón. Y ese algo se provocó. Exacto. Yo pienso que por aquí podría haber esa provocación de juntar a los sectores, a estos consejos mexicanos de hombros de negocios, y decir, a ver, van a meter 34 mil millones de dólares en el desarrollo, vengas a Nayarit, estudiemos un proceso de factibilidad y hagamos, por lo que tenemos... Exacto, buenos acuerdos. Pues oye, buenos acuerdos, ¿a quién le dan pan que llore, no? Definitivamente. Y yo creo que Nayarit tiene todo para hacerlo, y gente joven como tú, que llame a los factores de la inversión y que les diga, aquí estamos. O sea, a mí se me hace... Mira, hay lugares tan saturados, en donde la gente ya no quiere ni vivir, y de repente te encuentras con esta joya, que no digo que lleguen aquí a depredarla, pero con una planeación interesante, se podría hacer de este un verdadero emporio. Definitivamente. Es parte de la agenda que tiene el sector empresarial de Nayarit. Sí, lo tiene. Y como muestra de todas estas cosas, también hay preocupación de muchos aconteceros de la vía nacional. Los programas sociales que hoy emprende el gobierno federal han limitado un poco que también haya inversión, por ejemplo, en infraestructura, que si bien es cierto Nayarit, pues también en su vocación, pues tiene mano, vamos a decir así, mucha participación en lo que se refiere al ejercicio del recurso público. Entonces, en ausencia de la industria, es el ejercicio del recurso público a donde el sector empresarial, principalmente el comercio, tiene, pues es la parte potencial de nuestro estado. Sí, comercio, agro, turismo, fundamentalmente. Y hay preocupación en los sectores, precisamente por estos temas. Si te hablo, por ejemplo, de infraestructura, el presidente de la República ha anunciado, por ejemplo, la desaparición de una institución tan fuerte como el INIFED. Ya se habló en su momento de la desaparición del INIFED, del INADEM, que apoyaba a la pequeña empresa. Y se crean algunos otros programas sociales. Déjame decirte, por ejemplo, parte preocupante del sector de la construcción es, por ejemplo, ya la presencia de la Sedena realizando infraestructura en nuestro estado. Eso es un punto que sí es medular, porque pues sí hacemos un llamado. ¿Qué están haciendo? Por ejemplo, el Canal Centenario. ¿Ya lo está haciendo la Sedena? Lo está haciendo la Sedena. Tienen ya un par de meses. ¿Por asignación? Lo están haciendo a lo mejor de manera directa, pero te lo hablo así muy claro. Hasta la administración anterior, el 12% de la obra fue ejecutado por empresas constructoras, entre esta administración y la anterior estatal. Y el resto ya tiene participación la Sedena. Es una obra de superior a los 800 millones, a los 8 mil millones de pesos. Y en su primera etapa lleva alrededor de 300 millones. Eso por una parte. Por otro lado, por ejemplo, los programas sociales, Jóvenes Construyendo el Futuro, son cerca de 13 mil plazas las que están ofertando. Son 7 mil las plazas que se llevan en un avance de ese programa. Pero creo que también los jóvenes necesitan la oportunidad de emprender. Y esa parte, con las instituciones que se están creando, creo que provocan alguna preocupación, puesto que necesitan ese apoyo para formalizar y poner su negocio. Son dos, tres temas que sí son preocupantes. Que finalmente no acaban siendo serios en el sector de la economía. Sí, claro. Yo insisto, esto que me dices de la Sedena me preocupa. Sí, definitivamente es algo preocupante. Nosotros creemos firmemente en la convicción que tienen a su misma ley orgánica, la Secretaría de Marina, el caso de, por ejemplo, todo lo que corresponde a la Sedena. Y es un tema preocupante. Pero además, déjame decirte que Nayarit tiene la oportunidad histórica de que justamente por la vocación del gobernador, como una oportunidad, insisto, histórica de por ser empresario, pues manejar al Estado y llevarlo en una directriz que le permita un mayor crecimiento, está haciendo la sinergia necesaria con todas las instituciones privadas, públicas, con todos los grupos sociales y poder avanzar en esa dinámica. Pues te lo voy a decir con la misma sinceridad, a ver si el gobernador asume el compromiso. Pienso que estaríamos también todos comprometidos a trabajar de esa manera. Sí, en la medida que haya un liderazgo político, pues detrás vendrá también un liderazgo empresarial que tiene un compromiso de generar oportunidades en este centro que será muy importante. Estoy viéndolo hacia el futuro de la actividad económica del país. Nayarit, ya nos dice Juan Topete, colabora con el punto siete del PIB, que no va por ahí. Yo pienso que tenemos mucho más que dar y por eso estamos aquí tratando de mover conciencias a todas las personas que nos hacen el favor de escuchar y que tienen un potencial de inversión que pudiera resultar productivo. Vénganse a un lugar como estos, ya no se establezcan en otros en donde hay una sobredemanda de servicios, hacinamiento de personas, la gente ya no está trabajando con gusto. Esa es una parte humana que nunca se toma en cuenta. Vénganse para acá, inviertan acá. Aquí Juan lo recibe y yo estoy seguro que nos irá muy bien. Querido Juan Topete, gracias por tu presencia aquí. A contrario, muchas gracias. Gracias como presidente del Consejo Coordinador Empresarial aquí en el estado de Nayarit.